Un poema con grise de mi dolor Tres palabras que me hacen el amor Un poema cómplice de mi dolor Tres palabras que me hacen el amor Curriendo lenta, voy haciendo su voz Y me niego, niego, niego a sobrevivir Un niño me da la mano, ven aquí Un niño me da la mano, ven aquí Un poema con grise de mi dolor Un poema cómplice de mi dolor Tres palabras que me hacen el amor Un poema con grise de mi dolor Tres palabras que me hacen el amor Mi niño me despierta y no me ven que sí Mi niño me despierta y no me ven que sí Un poema con grise de mi dolor